y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de sekiro shaodai twice y estamos aquí en el monte senpo como les comenté el día de ayer ahora sí vamos a realizar la acción que les había prometido casi casi cuando vinimos aquí la primera vez me sigues diciendo lo mismo es que no sé a qué se refiere con hacerlo desaparecer vamos a hacerlo desaparecer gente ya que estamos aquí ya pari na ver ya para mí no no o corto o arigató arigató no yo oscou ccoo y quedó no Entonces... ¡Vamos! 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 Supongo que lo tenía que matar, pero luego lo hago entonces. Lo que tengo que hacer ahorita, tengo que hacer esto con la mayor rapidez posible. Espero que me salga la primera, si sí, qué chingón. ¡Hazlo! Así que ahorita tengo que echarme un maratón. Vi otra forma y la voy a intentar en dado caso de que no lo logre así. Pero solo en dado caso de que no lo logre de la manera que esté pensando. ¡Vamos! 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 ahí está semilla es que tenía que correr porque ya ven que esa cosa se acaba y si no le corría a esto no iba a poder realizar ese salto creo que me tenía que aventar creo que dejé algo pero no sé a lo mejor luego regreso por él a ver si a lo mejor ahí abajo puedo hacer algo pero como que no se ve como que una zona en la que pueda ir y 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 por cierto esta zona a la que están viendo aquí abajo es la misma por la que voy a pasar ahorita se acuerdan que el capítulo del día de ayer este abrir la puerta y se veía esa escalera pues y puente más bien perdón y se veía ese puente así que pues este es como que un camino un atajo si le quieren llamar a esta zona sin tener que pasar por todo lo que tuve que pasar ahí atrás este y por aquí se puede continuar cosa que no voy a hacer porque güey o sea vengo de allá y hice el esfuerzo lo único que quería la neta era poder venir a esta zona y así poder nada más mínimo tenerla la esta la esta por ejemplo este se supone que es el templo cueva del valle sumergido que y quiero checar algo antes de que nos regresemos al valle sumergido porque porque ahorita que llegué vi como que se podía bajar aquí ahí hay piel de serpiente pero no al parecer no les digo creo que allá arriba dejé algo bueno pues ni pepe ya iré yo este la cuando no esté grabando a ver que era si había un objeto y que me había dejado por el momento pues vamos a regresar al valle sumergido y vamos a continuar por este por el camino que dejemos pendiente el día de ayer dejemos pendiente el día de ayer a ver déjenme si le baje a la tele porque creo que no le baje, no si, si está bajado y pues sin nada más gente vamos a continuar y por cierto sigo sin saber para qué carajos es el abanico y más que nada no sé por qué no no después de que grabé el capítulo de ayer este no no seguí grabando así que pues no no me puse y tampoco me puse a ver en videos que hacía el maldito abanico así que por el momento voy a seguir sin usarlo porque pues nada más sería gastar este emblemas o no me acuerdo como se llama esa cosa lo tonto por lo que pues güey no tiene caso vale a ver aguantenme un minuto no no lo que quiero es no es que por ejemplo esta la quiero usar por ejemplo ahorita esta podría ser la imagen de este de inicio y nada más se cambia cuando este doy el espadazo ahí si vuelve a aparecer pero ahorita por ejemplo que no lo utilizo pues no tiene que perder no mames chingas a tu madre de aquí que hago mete la mierda no pues métele 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 jódete pinche serpiente métele 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 si voy a caer ahí, voy a caer en un lado, ah, pues de hecho, olvírense, cancela el primer plan que tenía, no hay una rama por ahí que me pueda usar, bueno, pues plan, no mames, ingale, 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 nos vemos hija de tú, ahorita donde estoy, sigo en el no sé cómo se pronuncia, es que en muchas ocasiones, este, la J en el japonés se pronuncia como, digo, la H en japonés se pronuncia como J, oh, ahí hay algo, aguanten, nada más porque quiero ver qué hay acá adentro, ¿hay algo? ok, parece que libré la serpiente por ahorita ya sé que es para arriba, pero déjenme chico, o sea ¿dónde coño estoy? a la madre genial, ahora los putos monos me van a atacar ah, tu madre ok, me están dando muchas semillas o sea, ahorita tiene que haber aquí un enemigo que me va a hacer destrozarla sí o sí qué hay zalación dónde está chingados monos monos Se te hace muy pinche gracioso Se te hace muy pinche Se te hace muy pinche Se te hace muy pinche Genial Sinceramente creí que ya me había libreado a ustedes Espero que no vayan a estar desastrosos como allá arriba en el castillo Hashina Encontré un dulce sin que yo ya me he dado más o menos por muerto Como no llegué dije ya vale más Pues parece que tengo que ir bajando Porque esos árboles se ven claramente que es en bajada Así que antes de irme para allá abajo Hay que verificar que no esté dejando nada en esta zona No mames son un chingo Ahí me enseñaron que si no puedes contra ellos que malos Ardan pinches perros Yo me largo, yo me largo No me largo No me largo Listo ya te puedes morir ¿Qué andaban cuidando estas madres? ¿El árbol? El árbol Bien ya te moriste ¿Vas a dejar algo? Alcohol del mono Alcohol creado por el rocío A ver si resulta eso Pues al morir me dejó alcohol del mono Bueno así que Bueno Ahí hay otro de De este de como se llama Otra estatua Otro ídolo Pero aguanten De ese lado se ve que hay un buen de cosas Dulce No hay manera de subir ¿Verdad? No No hay manera de ir Pretenidas Hay un... De 때�升 Se me llengó la traba Perdón A ver si llego Se me lenguó la traba, perdón A ver si llego Magnetita Fíjate A ver chingate a tu compa A ver pinche esclavo Listo tienes mi permiso para morir No hay nada más 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 Bueno, esto lo estoy grabando el miércoles Todavía me queda media semana de vacaciones Así que Por cierto Este gente Solo he grabado Este Pocos Este Vídeos Este es el capítulo que están viendo los jueves Así que más o menos supongan que no No voy a grabar tantos videos como Hubiera querido de De Sekiro y de Batman De Batman de hecho tengo garantizados ya los videos hasta el viernes Ah, porque grabé video para hasta el Bueno, ya están programados De hecho ya están Sí, ya están programados Ya nada más es que llega el día y se suben solos pero No ¿Y cómo coño voy a llegar allá? No sé, Rick, no parece que pueda llegar de un salto Pues ni modo, a jugarle al vergas Pues… Tu querías arroz, eh Cuando… Tu querías arroz, eh Oooo Aaaaaa No me... Gracias... Gracias... Te pediré ¿Es que el mono baila y se lo comerán? ¿Cómo? Tendré que adiestrar monos Exacto, ¿qué significa? A mí no entender Me hace lo mismo Ay, no seas mamón Ese cabrón que viene adelante Yo no he jugado contra él Pero ya he visto que Ya saben uno que anda Viendo videos en YouTube Ya vi que ese güey es un pinche boss O sea, no me quedé a ver toda la pelea Obviamente porque quiero enfrentarme a él Quiero intentarlo Pero güey, ya sé que ese cabrón es un pinche boss Y que la gente sí la pasa muy mal A este ¿Cuántas tengo ahorita? Seis, vamos a Nada más quiero checar primero acá Esfera de almas No sé, esa agua no se ve muy Muy amigable Así que no sé si dejarme caer o no Lo voy a intentar total Si me muero o qué No pierdo nada Ok, es veneno Si les digo que esta agua no se veía muy amigable Monedero pesado Ahí hay otra cosa en el agua Ponen el veneno A ver Sube A ver Equípate de este antídoto Antídoto ¿Nada más tengo 5? Ah, nada más puedo llevar 5 Yo dije, no manches Y yo que recuerdo he comprado un chingo de antídoto Dije, ¿Cómo es posible que nada más voy a tener 5? Polvo Quiero pensar que allá arriba no hay nada como que objetos especiales ni nada por el estilo Y que nada más A la mierda A ver, yo aquí no juego Si vamos a jugar, vamos a jugar en una zona donde pueda moverme Sí, acá arriba ¡Suscríbete al canal! Arde perro Vamos a usar este árbol en nuestro beneficio Ah, se me olvidó Que puede esquivar todos los ataques así, solo cuando son de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La peor es que ahorita ya me entró miedo Porque ya no tengo este Ah no, si tengo cuatro A ver, necesito perspectiva Ok, acá estos objetos tienen mínimo Hay uno de escopeta Y lo que parecen ser tres monos de espadas Y uno de estos fuertes que acabo de matar Y de este lado, bueno hay un vendedor ahí Yo creo que la opción más inteligente ahorita Es ir por donde está el vendedor Esperando encontrar un maldito ídolo Para recuperar usos de la... Esta cosa No manches, no me digas que estás enfermo Porque no hay manera de que estés enfermo Gracias Tengo 300 Calabaza verde con musgo Calabaza cubierta de musgo y llena de agua medicinal Se rellena al descansar Aunque no cura la armonía, veneno Reduce la acumulación y aumenta Oh, para esta solo me va a servir Déjenme la compra Sí, sí, sí Ya te la compro Aguántame Dos segundos ¿Cuánto era? Mil seiscientos ¿Verdad? Quintos seiscientos Me va a faltar Ahorita voy a vender Entonces algo que me cueste como cien Ah, es mil ochocientos No, olvídalo A ver que te puedo vender Es que esta no las he usado No, mejor miéntamela Nada Aunque podría vender, por ejemplo Una que valía cien aquí Vender esta, pero no me conviene Aunque no lo uso, no me conviene No, el confetino Lo peor de todo Es que ya Ya usé esta madre Así que Ni Pepe, cómprale todo lo demás Pues ya Solo la carabaza queda pendiente Pero pues no me alcanza Sí, muy feliz Muy feliz Es que no me puedo dar el riesgo No, esta parece zona de voz Tiene toda la pinta de ser una pinche zona de voz Hasta el sonido se fue No, no, no No, no No, no Ah, demonios Sabía, sabía que me iban a salir con sus mamadas hay una zona no hay una zona muy parecida a esta en el Dark Souls 2 espérame es que no tengo lo suficiente chinga ay hijo de tonto ay para colmo no te puedo matar y adanise a donde me vine a meter pero aquí está la pinche serpiente no mames ah no mames soy un pendejo chinguen a su madre no pues si muérete por favor que no se enfermen de Dracogripe ahorita no quiero saber nada de la puta Dracogripe ya volví a perder dos mil cien de experiencia vale madre y tu hijo de la chingada te veré a lo mejor en el capítulo de mañana por hoy olvídense de ese güey la Netflix a ver para esta zona necesito el antídoto necesito no sé si está para acabar con esas madres pero es que no las quiero gastar es así para que vean me duelen gastarlas lo que sí es que ahorita no me voy a ir por abajo voy por arriba para evitar el enfrentamiento con el mono que no me aseguro es que el hijo de la va a seguir ahí ah no ah buen punto una vez muerto no regresa olviden lo que dije para allá va quise ponerme esta cosa para este donde es donde es para este como que ustedes vean un poquito mejor el juego pero me apendeja no tener esa madre este diciéndome que traigo equipado puta madre no vamos de aquí no sé si aventarme aquí o no a la mierda púbrete miren miren ahí está hija de perra pues tengo una idea de hacerla por mí es hora que es esto vísceras de serpientes secas corazón seco corazón seco y con la apariencia de kaki que es kaki creo es un color no ustedes sabrán más de colores que yo este el kaki es como color beige no a eso se refiere o que es una apariencia kaki porque no como que no me no sé de la serpiente gigante la serpiente gigante es un dios de estas tierras y se cree que el corazón es el hogar del espíritu aunque parece un un kaki es que aquí ya lo menciona como objeto no como apariencia aunque parece un kaki que coño es un kaki lo cierto es que esta es la viscera roja de un dios al parecer los habitantes del valle sumergido veneran los órganos porque creen que representa a la propia deidad kaki aunque al parecer ya no puedo regresar por ahí ya me cerro en paz confeti divino no me deshagas con que aquí hay un wey que tengo que matar con confeti porque la neta no no la voy a armar no vengo no vengo mentalizado para eso vi a la serpiente y vengo mentalizado para posiblemente matar a la serpiente pero en si no vengo mentalizado para otra cosa a hueve y bueno gente vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí este no sé ya no voy a regresar a la cueva ya no creo que haya nada más lo importante supongo que era el kaki esta cosa que no sé para qué coño sirva pero para algo ha de servir así que pues bueno gente espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si os gustó regalame un video más iba a decir regalame un me like compartan ese video con sus amigos y pues yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Sekiro Shadow Die Twice así que bueno gente nos vemos vamos a ver vamos a ver